Así es el amor de mi compadre Otto Vega para Maritza Orozco Ha llegado la hora de hablarte con el alma en las manos Y decirte todos los secretos que llevo dentro de mí De esos hechos que marcaron la historia de nuestro amor y experiencias vividas Que no hubiera podido escribirla si no existes tú Ven, no temas, mírame a los ojos y verás que no miento Notarás que desde que te tengo a otra no le he dado amor Aunque a veces he tenido momentos de mal comportamiento y tú me has perdonado Solo tú que me has comprendido me haces feliz Una vez te dije, amor, que nadie más como tú ocuparía mi vida Ha sido la luz en mi oscuridad Ha sido el aire para respirar Ese motivo para cantar Una vez te prometí que solamente mi Dios nos separaría Pero eso no, yo sé que no Yo tengo fe que entre tú y yo Perdurará este gran amor Que se agranden mis palabras como el cielo ante el amor Y se queden bien guardadas dentro de tu corazón Que yo nací para darte todo Eres la reina de mis encantos Entre más paz en los días te adoro Dios me mandó para quererte tanto Entre más paz en los días te adoro Dios me mandó para quererte tanto Eduardo Orozco y Nancy Zavala Matrimonio feliz Música Compadre Norbey Torres Usted es mi hermano Música Para Belinda Down Y Alexis Martínez Las primerísimas Música No tendrían valor de apartarte Nunca de mi vida Música Mientras existe este amor en mi pecho No me olvidaré de ti Quiero llegar contigo a viajito Disfrutar del tiempo La noche y el día Con riqueza Con todo sin nada Contigo feliz Música Una vez te dije amor Que nadie más como tú Ocuparía mi vida Ha sido la luz en mi oscuridad Ha sido el aire para respirar Ese motivo para cantar Una vez te prometí Que solamente mi Dios Que solamente mi Dios No separaría Pero eso no Yo sé que no Yo tengo fe Que entre tú y yo Perdurará este gran amor Que se agranden mis palabras Como el cielo ante el amor Y se queden bien guardadas Dentro de tu corazón Que yo nací para darte todo Eres la reina de mis encantos Entre más paz en los días Te adoro Dios me mando para quererte tanto Entre más paz en los días Te adoro Dios me mando para quererte tanto Orlandito Bermúdez Y Bernardo Ortiz La gente que me sigue De más... De más paz en los días De más paz en los días Te adoro Las cam taxas en los días Gracias.